Listo, bueno, vamos a iniciar entonces con el webinar del día de hoy. Vamos a presentar el primer webinar del Servicio de Endocrinología y del Felo de Diabetes y Metabolismo del Centro Médico Docente de la Trinidad. Para iniciar con los temas en diabetes, vamos a iniciar con Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. Esta iniciativa fue propia del Felo de Diabetes junto con el Centro Médico Docente de la Trinidad, como ya les comenté. Y para iniciar, vamos entonces a hacer una breve descripción de la importancia acerca del tema en Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. Para recordar la diabetes mellitus tipo 1 como problema de salud público, según los datos que plantea la Organización de la Federación Internacional de Diabetes para el año 2019 y su informe anual concluyen de que al menos 463 millones de personas al año viven con diabetes mellitus en el mundo. De esta cifra total, lo más alarmante es la estimación que se hace para el año 2045. Como ya les dije, para el año 2019 se estimó un total de 463 millones de personas con diabetes en el mundo y ya para el año 2025 se estimó un total de 380.000 personas con diabetes viviendo en el mundo. Ya para el año 2045 se estimó un total de 700 millones de personas con diabetes en el mundo que acarraría gastos globales en atención y salud altos para lo que se estima para el año 2045. No solamente la diabetes como problema de salud público es importante, sino también el daño o la implicación que tiene la hiperglicemia tanto en otras entidades como la pre-diabetes y la diabetes estacional. Para la Federación Internacional de Diabetes, cerca de 374 millones de personas viven con intolerancia a la glucosa en el mundo por el año 2019 que representaría el 7,5% de la población adulta entre los 20 y los 75 años de la población india. Más de 20 millones de nacidos vivos son afectados por hiperglicemia en el embarazo que representaría el 15,8% de los nacidos vivos en el año 2019 y esto no solamente tiene implicaciones para la madre y para el feto durante los primeros años de vida sino que se convierte en un factor de riesgo también para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 cercano a los 15, 20 años de exposición a la hiperglicemia intrauterina. Si vemos entonces la diabetes mellitus como un problema de visión global, si para el año 2019 teníamos a carrer gastos totales de 750 millones de dólares en el mundo, ya para el año 2045 se estima que se gaste un total de 845 millones de dólares en inversión en salud en pacientes con diabetes. Lo más alarmante de esto es que del porcentaje total de muertes en el mundo, 4,2 millones de personas mueren a causa de complicaciones de la diabetes mellitus. Ahora si tratamos de ubicarnos de manera más regional, en Venezuela, la diabetes mellitus tipo 1, según la misma organización, la Federación Internacional de Diabetes, informa que cerca de 1.403.600 personas viven con diabetes en el mundo y apenas 149.000 son con diabetes tipo 1. Esto estimado según el censo del año 2011, que es el último informe que emitió el Ministerio del Poder Popular para la Salud con una población adulta entre los 20 y 79 años de más de 20 habitantes, 20 millones de habitantes, estimando una prevalencia total de 6% de la diabetes, de 6,8% y ajustada a la edad de un 7%. Con una cifra que es realmente alarmante, es de más de 100.000 muertes asociadas a la diabetes mellitus. Lo más importante y alarmante para nuestro país es que cerca del 58,7%, este 58,9% es un subregistro y a pesar de los esfuerzos que tienen tanto la Sociedad Venezolana de Medicina Interna como otras instituciones que están involucradas en la investigación del riesgo cardio-metabólico, a pesar de tener una iniciativa propia de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna en reconocer el estudio, el SCAM, que ya está en una segunda fase de ejecución, aún no contamos con un informe final, por lo menos del SCAM 1, donde podamos conocer la prevalencia y la incidencia real de la diabetes mellitus, al menos tipo 2, en nuestro país. El último informe realizado en nuestro país de diabetes mellitus tipo 1, de su prevalencia fue por el Hospital J.M. de Los Ríos, y es una data que recoge pacientes antes del 2004, que ya para este momento estaría totalmente vieja a esta información. Para iniciar entonces el tema que nos reúne el día de hoy, es importante iniciar conociendo los fundamentos anatómicos e histológicos del páncreas, y debemos reconocer que el páncreas apenas va a estar dividido en un páncreas endocrino y un páncreas exocrino, y que apenas del 10 al 15% del tejido pancreático total representa el tejido pancreático endocrino, que estructuralmente va a estar representado por los bilotes del ángel. Los bilotes del ángel, a su vez, van a estar subagrupados por un conjunto de células que van a tener especificidad para la síntesis y secreción de alguna de las hormonas. Principalmente las células alfa ocupan el 15% de la masa pancreática total y son las encargadas de sintetizar el glucagón. Las células delta representan el 10% del tejido pancreático endocrino total y los encargados de sintetizar son motostatín. Las células F representan el 5% del tejido pancreático endocrino total y son los encargados de sintetizar polipeptido pancreático. La gastrina es secretada por las células G, que representan el 4%, y las células en donde nos vamos a sentar el día de hoy, las células beta representan el 70% de la masa endocrina pancreática total, y son los encargados de sintetizar insulina. Apenas el 1% del tejido pancreático representa, del tejido pancreático endocrino, el tejido conectivo de sostén representado por los fibroblastos. Si entonces ya conocemos cuál es el funcionamiento en anatomía normal del páncreas, vamos a tratar de ubicarnos en la membrana apical de las células beta de los bilotes del ángel, para conocer cómo estas células son capaces de sintetizar y secretar insulina. También es importante conocer que los receptores grup 2 son los que se pueden expresar en la membrana apical de las células beta, y estos receptores son receptores que van a estar unido a la proteína G. Esta proteína G, cuando se activa el receptor grup 2, abre los canales de calcio que permiten ingreso de calcio a la célula. Este ingreso de calcio a la célula produce una despolarización, va a modificar su potencial de membrana de los menos 65 milivoltios a los menos 35 milivoltios. Este ingreso de calcio al interior cintoplasmático favorece que las vesículas performadas de insulina y en el interior cintoplasmático sean secretados al exterior celular, y de esta manera la insulina puede ejercer su efecto en tejido periférico. Ahora, el tema de tratar de conocer por qué ocurre la difusión metapancrática en un paciente con diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 no va a tener la misma fase, por eso son tan distantes la diabetes tipo 2, porque es una enfermedad que puede tener un comportamiento tanto monogénico como poligénico, y a su vez puede estar influenciado por efectos tanto epigenéticos como inmunológicos que pueden coexistir en el mismo individuo y de esta manera favorecer a la difusión metapancrática. Para iniciar, vamos a hablar un poco primero de los aspectos genéticos, al final vamos a revisar un poco la epigenética de la diabetes y vamos a hacer un declaratorio final sobre el sustrato inmunológico de los pacientes con diabetes tipo 1 y cómo esto influye sobre el inicio de la difusión metapancrática en estos pacientes. Para iniciar con los aspectos genéticos de la difusión metapancrática, lo más importante de reconocer es que van a ver, debemos esclarecer las bases genéticas de la diabetes. Quizás voy a iniciar aclarando ciertos términos genéticos para que ustedes puedan comprender de mejor manera cómo la diabetes tipo 1 tiene una base genética de su etiopatogénico. Entonces, si recordamos que la fibra de ADN va a estar conformada por bases nitrogenadas y que estas van a tener especificidad de unión las unas a las otras, la timina y la dinina van a unirse y la guanina y la citosina van a unirse también para formar esta hebra de ADN. Esta hebra de ADN posteriormente se va a superenrollar a través de las proteínas superenrolladoras del ADN o histonas y van a conformar finalmente cromátides que van a unirse en su porción central formando cromosomas. La cromátida en su vez va a tener dos segmentos, un segmento corto o el brazo corto del cromosoma con el que lo vamos a identificar como P y el brazo largo del cromosoma que vamos a identificar como Q. Generalmente, esta última porción o el brazo largo del cromosoma va a tener un segmento cuya función aún no está del todo esclarecida, que se conoce como satélite, pero que justamente para diabetes mitotipo 1 es importante porque hay un tipo de mutación conocida como microsatélite que ocurre en esta última porción y que somos responsables de las alteraciones de los receptores de insulina. Las cromátides, a su vez, van a tener ciertas regiones o secciones de su conformación que van a estar identificadas como locus. Cada una de estas secciones van a ser los encargados de ubicar ciertos genes que tienen o que coexisten con una función específica. Ahora, no solo va a haber alteraciones estructurales en los cromosomas sino que también van a haber alteraciones en el entrecruzamiento y si recordamos de biología básica, lo que es el entrecruzamiento pues durante el proceso mitótico los cromosomas se unen y mezclan material genético. Este proceso, a fines prácticos y estadísticos finales, que es lo que realmente vamos a hablar cuando reconocemos cuáles son las bases genéticas de la diabetes, a mayor distancia de un locus, con el locus distante va a haber mayor probabilidad de entrecruzamiento y esa mayor probabilidad se traduce en mayor riesgo de padecer diabetes tipo 1 en una población determinada. Como ya les comenté anteriormente, las bases genéticas y las implicaciones que llevan consigo el entrecruzamiento cromosómico, los ingenieros genéticos se basaron en este principio para diseñar los Aploviu. Los Aploviu son un mapa que trata de reconocer cómo viaja, de generación a generación, de información genética, y a su vez cómo se pueden mezclar para generar o para convertirse en un factor de riesgo de una enfermedad poligénica o monogénica. Entonces, el Aploviu es un mapa genético donde podemos determinar los Aploviu, que es un grupo que lo podemos definir como el grupo de genes que viajan juntos de una generación a generación. Estos Aploviu pueden tener diferentes mutaciones, que como ya quizás podemos recordar, de biología básica, hay diferentes tipos de mutaciones, una de ellas es la de elección, que es la pérdida de un segmento del ADN, la inserción, que generalmente ocurre con material genético viral, donde se intercambia segmentos de ADN viral con un segmento de ADN humano y esto genera una mutación en el receptor. Y la repetición está dada por una traslocación de la transcripción del ADN por el ribosoma, que favorece que se repita una serie de bases nitrogenadas y esto a su vez se va a transcribir erróneamente la síntesis del ARN y de esa manera la síntesis proteica final. Pero lo más importante de reconocer son las siglas SNP, que es la mutación más asociada a diabetes mellitus tipo 1 o polimorfismo nucleotido simple, y no solamente a diabetes mellitus tipo 1, sino también a diabetes mellitus tipo 2 y a otras enfermedades del riesgo cardiovascular. En función a estas definiciones, se diseñaron GYs, que son mapas de localización de haplotipos que tengan alguna alteración o que justifiquen la aparición de una enfermedad. Y de esta manera se intentó estadísticamente recoger la información genética de un conjunto o de una población heterogénea y a través de la corrección de Monferrón, que es un cálculo estadístico para, a través del Manhattan Plot, conocer cómo estos genes son capaces de codificar estos polimorfismos nucleotido simples que son tan difíciles de reconocer para algunas enfermedades tanto genéticas como inmunológicas. Entonces, si ya conocemos las definiciones básicas genéticas para conceptualizar la diabetes mellitus tipo 1, vamos a delimitar sus bases genéticas. Y como ya me ha venido comentando, la diabetes mellitus tipo 1 puede estar conformada por enfermedades monogénicas o por enfermedades poligénicas. Cerca del 78% de la diabetes mellitus tipo 1 se comporta como una enfermedad poligénica, pero hay un porcentaje cercano al 20% que se comporta como una enfermedad monogénica en asociación a otras enfermedades autoinmunes. El primero de ellos es el síndrome poliglandular tipo 1 que está asociado a una mutación del gen aire. Este gen aire, que posteriormente lo vamos a ver más adelante, se ubica en el brazo largo del cromosoma 21 y es el que se encarga de sintetizar las proteínas de acción inmunológica tanto MIR como DAF. La proteína MIR es un inhibidor de la lisis reactiva de la membrana e induce tolerancia inmunológica, lo que se traduce en mayor daño celular retapancrético. Y las proteínas DAF son las encargadas del factor acelerado del complemento y estas proteínas son las encargadas de generar mayor autoinmunidad contra las células betas pancreáticas. Y no solo contra las células betas pancreáticas, en el paciente con síndrome poliglandular tipo 1 en vista de que este síndrome se caracteriza por candidacia infococutánea, por hipoparatiroidismo, insuficiencia superrenal y diabetes mellitus tipo 1 podría estar asociado también a hipotiroidismo. Entonces este gen y estas proteínas no solo van a atacar las células betas del páncreas sino también otras células, principalmente de otras glándulas endocrinas. El síndrome de IPEX o síndrome de una alteración inmunogenética que se caracteriza por una alteración inmunológica que se asocia a poliendocrinopatía y enteropatía ligada al EQ y es otra causa de diabetes mellitus tipo 1 inmunogénica. Sin embargo, como ya les comenté, el 78% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 se comportan como una enfermedad poligénica y entonces no vamos a ubicar un gen o una localización específica de un cromosoma que causa la enfermedad sino un conjunto de mutaciones aisladas durante la transcripción del ADN y la transcripción del ARN que llevan a la expresión de la enfermedad. Para esto, como ya les había comentado anteriormente, se diseñó el Manhattan Plux y vamos a ir conociendo en la medida en la que vamos a ir desarrollando el tema, cuáles son estos genes que están más involucrados en la etiopatogénesis y en la diabetes mellitus tipo 2 de etiología poligénica. Dentro de los diferentes genes que se van a encargar de producir la diabetes mellitus tipo 1 se lo podemos agrupar dependiendo de la función fisiopatológica que genera la enfermedad. La primera es la respuesta a la tolerancia inmunológica o el carácter de esta respuesta inmunológica. Los mecanismos de defensa de las células beta y la producción de citoquina o monocina contra las células beta. Estos tres procesos fisiológicos los hemos agrupado estructuralmente en tres grupos de genes que vamos a ir desarrollando durante el seminario. El primero de estos son los genes asociados al complejo mayor de histocompatibilidad y los complejos que están fuera del complejo mayor de histocompatibilidad del antígeno glucosital humano. Y los otros genes o regiones específicas que pueden estar asociados pero que su justificación para la etiopatogénesis de la diabetes mellitus tipo 1 aún no está del todo esclarecida. Si iniciamos entonces la diabetes mellitus tipo 1 los genes que están asociados al complejo mayor de histocompatibilidad del antígeno glucosital humano van a estar representados por los tres subtipos de este complejo y cada uno va a tener una participación específica en la producción de diabetes mellitus tipo 1 y los diferentes isómeros que tienen estos genes de histocompatibilidad podrían también explicar o el inicio de la enfermedad o el desarrollo de la misma. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 que va a tener tres isoformas el B y el C inducen la tolerancia inmunológica en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y a su vez por esto solo no podemos explicar toda la etiopatogénesis de la diabetes mellitus tipo 1 pero sí la edad y inicio y la tasa de destrucción de las células metapancráticas en vista de que estos son los encargados de reconocer los antígenos no glucositales e inducir apoptosis en las células metapancráticas. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y sus tres isoformas la isoforma DR, DQ y DP principalmente DR, IDP y DQ son las isoformas más implicadas en la etiopatogénesis de la diabetes mellitus tipo 1 porque inducen el carácter TH2 de los linfocitos T reguladores en esta enfermedad. Este complejo mayor de histocompatibilidad está presente cerca del 50% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y van a haber dos combinaciones de estas isoformas. La combinación DR3 y DR4 generan mayor severidad y son los asociados a la inducción de diabetes mellitus tipo 1 cerca del 62% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 poligénica y la isoforma o la combinación de la isoforma DR1 y con DR2 más bien genera un efecto protector o son neutro para la inducción de diabetes mellitus tipo 1 y deben estar presentes otras mutaciones para poder desarrollar la diabetes mellitus tipo 1 en otros pacientes. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 3 generalmente solamente se encarga de transcribir tanto el complemento 2 como el complemento 4 la proteína de choque térmico y el factor de necrosis tumoral y son estas que son las principales interleuquinas junto a la interleuquina 2 nos encargaba de la producción de autoanticuerpos contra la célula B y el proceso autoinflamator que lleva consigo al final la destrucción de la masa beta-pancrata Ahora dentro de los genes que no están asociados al complejo mayor de histocompatibilidad tenemos el gen de la insulina que lo vamos a reconocer como el gen INS y este es el encargado de transcribir el factor de transcripción aire del que ya les comentábamos anteriormente que es el encargado de producir también diabetes mellitus a través del síndrome poliglandular tipo 1 este está ubicado en el brazo largo del cromosoma 11 en la banda 55 subbanda 3 y es la única alteración cromosómica no que no es un polimorfismo monocrotido simple sino se encarga se explica a través de repeticiones en el tendén y a su vez estructuralmente se comporta como un microsatélite que fue esa alteración que ya les comenté previamente que va a estar asociada en la porción final de los brazos cortos y que su función todavía no estaba del todo esclarecida hasta que se pudo determinar que era el encargado de la síntesis del gen de la insulina hay tres alelos de clase sin embargo el alelo 2 no tiene implicaciones para la edad de termito tipo 1 el alelo 3 es el más importante porque este alelo es capaz de estimular la transcripción del material genético a través del factor de transcripción aire que lleva consigo mayor producción de prepo de insulina aumenta o destruye la destrucción de células beta autoreactivas de células T autoreactivas contra células beta regulan la expresión de autoantígenos contra células beta y de esa manera es un factor protector para la diabetes mellitus tipo 1 mientras que el alelo de clase 1 hace todo lo contrario inhibe el factor de transcripción aire y de esta manera disminuye la síntesis de prepo de insulina disminuye la destrucción de células T autoreactivas y inhibe la regulación de la expresión de otros anticuerpos contra las células beta pancláticas siendo este entonces un gen un alelo pro diabetogénico hay otros genes asociados no asociados al complejo mayor distocompatibilidad del antígeno glucositario humano que también tienen implicaciones en la diabetes mellitus tipo 1 el primero de ellos es el CTLA4 se ubica en el brazo corto del cromosoma 2 en la banda 31 y es un receptor de co-estimulación asociada a varias enfermedades autoimuladas e íntimamente involucradas en la activación de la linfoproliferación es el encargado de producir principalmente miastenia grave y otras enfermedades linfoproliferativas pero tiene implicaciones en la diabetes mellitus tipo 1 porque expresa de manera irregular los linfocitos T disregulados contra las células beta pancráticas igualmente es un polimorfismo nucleótido simple e induce apoptosis de las células beta pancráticas autoreactivas el gen TTP N22 se ubica en el brazo corto del cromosoma 1 en la subbanda 13 y es un loco de susceptibilidad para la diabetes mellitus tipo 1 que afecta a varias enfermedades autónomas y codifica la proteína linfoide tirosinfopatasa que es un líneo de la activación de los linfocitos T autorregulados igualmente es un polimorfismo nucleótido simple y se encarga del desarrollo de anticuerpos contra la insulina entonces si vamos revisando lo que ya hemos dicho CTNA4 CTNA4 se encarga de inmunidad celular contra la célula beta pancrática PTPN22 se encarga de inmunidad humoral contra las células beta pancráticas y el receptor de la interleuquina 2 que es el gen que codifica el receptor de la interleuquina 2 que se ubica igualmente en el brazo corto del cromosoma 10 en la banda 15 en la subbanda 1 codifica la subunidad alfa del receptor de la interleuquina 2 y es altamente expresado por los linfocitos T disregulados igualmente es un polimorpión un proteo simple y disminuye la producción de linfocitos colaboradores o sea tanto el gen CTLA4 como el receptor de la interleuquina 2 se encargan de inmunidad celular mientras que PTPN22 se encarga de inmunidad humoral en la diabetes bellito tipo 1 en resumen entonces si tenemos un ambiente diabetogénico inducido por la genética propia del paciente por la presencia tanto de genes de patologías monogenéticas como enfermedades poligiénicas que se pueden expresar en este paciente en un ambiente epigenético propicio para el desarrollo de la diabetes medito tipo 2 como por ejemplo en los pacientes que tienen una infección por citomegalovirus el CEMBAR o una coinfección por el virus de hepatitis C estos factores se convierten en factores epigenéticos que inducen la expresión de estos genes que están alterados produciendo mayor difusión beta-pancrática que a su vez se va a se va a traducir en disminución del déficit total o relativo de insulina porque hay una disminución de la masa pancrática total funcionante que se va a traducir en hiperglicemia y este estado de hiperglicemia pues es el que va a terminar induciendo toda la fisiopatología de la diabetes tanto tipo 1 como tipo 2 a manera práctica ya como aspectos clínicos para llevarnos como conocimiento para los pacientes con diabetes tipo 1 desde que aparece la disregulación inmune que puede ser codificada tanto genética como inmunológicamente esta disregulación inmune va a ir afectando la predisposición genética del paciente que se va a traducir en una injuria variable sobre las células beta modificando la autorregulación que lleva consigo una tercera fase que es la fase de recuperación insulínica que muchas veces la conocemos clínicamente como una fase en una desmiela donde el paciente disminuye la dosis de insulina aumenta disminuye los episodios de hipoglicemia y pareciera haber una fase de recuperación pero realmente esta fase de recuperación es transitoria por hiperproducción de las pocas células beta pancráticas funcionantes y posteriormente esta célula beta pancrática por la misma hiperfunción llega a apoptosis de manera más rápido traduciéndose finalmente en diabetes tipo 1 con un estado de pervicemia sostenido y ya cuando el paciente tiene aproximadamente entre 10 y 12 años de exposición a la diabetes tipo 1 no debe haber o debe estar menos de un 3% de la masa beta pancrática funcional y por ende se hace un PEC-2C indetectable ahora de manera práctica hay varias implicaciones terapéuticas en todos estos conocimientos que parecen un poco abstractos inicialmente para conocer la fisiopatología de la diabetes tipo 1 sin embargo ya se han planteado el uso de la insulina oral que ya hay ensayos clínicos sobre su uso pero las limitaciones es el costo el uso de anticuerpos anti-GAT o anti-descarbuxilasa de ácido glutámico y los anticuerpos monoclonales humanizados contra el CD33 sin embargo actualmente no tenemos ni evidencia clara ni se recomienda su uso la metodología es dudosa de estos ensayos clínicos y no podemos contar con que estos fármacos pueden estar en el arsenal médico de la diabetes tipo 1 hasta los momentos actuando la insulina oral que cada día tiene mayor evidencia en su uso tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2 hay otros fármacos citotóxicos como el rituximat el abatabse que es un fármaco dirigido contra este gen contra el gen CTLA-4 y es terapia arqueológica anaquinra y canaquinumat pero igualmente no tenemos evidencia de su uso en diabetes tipo 1 ya para finalizar como consideraciones finales hay que reconocer inicialmente que la diabetes tipo 1 es una enfermedad tanto monogénica como poligénica que a su vez podría estar asociada principalmente a la etiología genética en un 75% a los genes del complejo mayor de esta compatibilidad del antígeno neococitario humano la severidad va a estar dada por el tipo 2 de este complejo mientras que el tipo 1 va a estar dada por el inicio y la tasa de regulación de las células beta-pancreáticas el gen de la insulina es el único que no es un polimorfismo de nucleoteo simple y está presente a través de microsatélites que a su vez está expresado por unas repeticiones intandem de un material genético anómalo e inhibe la síntesis del gen aire la alteración cromosómica PTPN22 es el encargado de generar autoanticuerpos contra las células beta-pancreáticas mientras el receptor de la interleuquina 1 y CTPNA4 se encarga de la desregulación de los linfocitos T autoreactivos contra las células beta-pancreáticas y por último no hay evidencia de la terapia inmunológica para el uso de los pacientes con diabetes tipo 1 espero entonces que esta información haya sido de muchísima utilidad para ustedes el día de hoy quería ya para despedirme invitarlo a dos actividades tanto del FEDRO de Diabetes y Metabolismo del Servicio de Endocrinología del Centro Médico Docente de la Trinidad junto con la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad de la Sociedad Venezolana de Endocrinología para el congreso el séptimo congreso de esta asociación que se va a realizar entre los días 18 y 19 de julio en el auditorio de nuestra institución del Centro Médico Docente de la Trinidad ya para información pues al final del video podrán tener información de cómo inscribirse en esta actividad y por último la actividad anual de nuestro FEDRO que este año vamos a realizar las jornadas las primeras jornadas en diabetes y riesgo cardiovascular que la hemos denominado DIGER 2020 y que se va a realizar entre los días 10 y 9 y 10 de junio igualmente en el auditorio de la institución acá en el Instituto Docente del Centro Médico Docente de la Trinidad muchísimas gracias espero que esta información le haya sido de mucha utilidad a partir de este momento están abiertas las preguntas si hay alguien que haya quedado con alguna duda si quieren conocer acerca un poco más del tema pues estamos vamos a esperar a cabo unos 5 minutos si hay alguna pregunta de ustedes y muchas gracias por acompañarme igualmente este video va a estar luego colgado en la página de Youtube del Centro Médico o Centro de la Trinidad por si quieren tener acceso a esta información nuevamente ya les estaremos avisando cuando ya esté nuevamente en uso dentro de la página de Youtube del Centro Médico o Centro de la Trinidad bueno por lo visto todo quedó muy claro o no tenemos muchas dudas o no se entendió mucho lo que dijimos de todas maneras si hay alguna duda estamos aquí pendientes de eso Julio tiene una duda ya yo la esperaba vamos a ver que también hay que generar esta pregunta para leérselas a todos ok Julio está preguntando acá que en una de las láminas resume la progresión de la diabetes tipo 1 y menciona la predisposición genética la injuria variable de las células beta como prediabetes es decir la clasificación de la diabetes tipo 1 en estadio 1 que es el paciente presintomático normo micémico con autoimmunidad demostrada ya no es válida y no Julio eso sí la clasificación sigue siendo válida cuando esta explicación de esta lámina es fisiopatogénica es para quien tiene la fisiopatogénesis de la enfermedad o sea en ese momento probablemente el paciente se comporte como un paciente prediabético o sea tenga intolerancia a la glucosa o tenga una hemisema alterada en la ayuno pero ya tenemos autoimmunidad demostrada es importante y muchas gracias por esa pregunta reconocer que no vamos a hacer screening de diabetes tipo 1 en todos los pacientes sino aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o sea aquellos pacientes que tienen en primera línea de familiar diabetes meditutipo 1 esos pacientes en teoría deberían tener screening tanto inmunológico como genético de diabetes meditutipo 1 en los primeros dos años de vida si hacemos este screening en este momento y encontramos antigad positiva o antiinsulina o anticelulas betas positivas el paciente tiene autoimmunidad demostrada a pesar de no tener síntomas ni tener hipergnecemia entonces eso igualmente lo vamos a determinar ya que es diabetes mitutipo 1 porque hay que iniciar tratamiento en esta fase a pesar de que el paciente no tenga síntomas ni tenga hipergnecemia demostrada perfecto entonces si hay alguna otra duda vamos a esperar un momento más a ver si hay alguna otra pregunta para aprovechar de responderla antes de finalizar el día de hoy con este webinar una pregunta ¿qué acciones se realizan cuando el paciente se encuentra en estadio 1 con autonomía demostrada? bueno Mariana esta es básicamente la respuesta que ya respondí con la respuesta anterior de julio básicamente los pacientes que están en estadio 1 de diabetes meditutipo 1 debemos iniciar tratamientos y el tratamiento igualmente es con insulina en los pacientes diabéticos tipo 1 exceptuando que podemos usar ya otros fármacos también en diabetes tipo 1 pero debemos iniciar tratamientos farmacológicos en estos pacientes y debemos instruir al paciente como que si fuera un paciente ya sintomático y ya con alteración paratínica de hipergnecemia en vista de que lo que vamos a tratar de preservar es el mayor número de células beta pancráticas o sea si nosotros en estos pacientes iniciamos tratamientos farmacológicos a pesar de que tenemos autoimmunidad demostrada pero no tenemos síntomas de hiperglicemia podemos preservar mayor masa beta pancrática funcionante y de esta manera el paciente puede quizás disminuir la dosis que se va a administrar en un futuro de insulina y no se va a administrar por la misma dosis o no va a ser tan requiriente de insulina a una edad tan temprana recuerden que los pacientes con diabetes tipo 2 generalmente se hace el diagnóstico en los primeros años de vida o la adolescencia que es el momento en el que se hace el diagnóstico de diabetes tipo 1 generalmente muchísimas gracias también a nuestros residentes asistenciales de medicina hospitalaria del centro médico que nos acompañaron hoy también César pregunta doctor al iniciar tratamiento en un paciente con estario 1 ¿cuánto tiempo en promedio podemos alargar la vida de la masa beta pancrática funcionante? muy buena pregunta eso no es un dato que está todo esclarecido pero si hay ensayos físicos que han demostrado que si iniciamos el tratamiento en los pacientes con estario 1 podemos prolongar la vida media de esa masa beta pancrática entre unos 8 a 12 años posterior al diagnóstico paraclínico de diabetes tipo 1 porque es un paciente que está asintomático inicialmente pero lo que se debe hacer según todas las guías de manejo es iniciar tratamiento farmacológico y cambios de estilo de vida que siempre van a estar implicados en los pacientes con diabetes medio tipo 1 igualmente también la educación en diabetes que es sumamente importante generalmente en estos pacientes pues en vista de que ellos todavía no sienten que tienen una enfermedad porque realmente no tienen síntomas ni alteraciones para clínicos ni previsemia pero si tenemos demostrado tu inmunidad pues hacer entender hacer insight de enfermedad como desde el punto de vista educacional en diabetes cuesta un poco más pero es importante hacerla reconocer que es la terapia de elección y que eso puede prevenir y puede mejorar su calidad de vida a lo largo se debe hacer a la orden esperamos entonces un minutico más si hay alguna otra pregunta profesor que están todavía ingresando nuevos participantes pero si hay alguna duda creo que la mayor duda que podamos tener siempre va a ser el manejo de estos pacientes con diabetes tipo 2 en estadio 1 en el que no vamos a tener pues todavía síntomas ni previsemia demostrada pero que ya tenemos autoinunidad y eso todavía nos puede causar dudas si iniciar o no iniciar tratamiento pero ya los ensayos clínicos demuestran que debemos iniciar tratamiento en esta fase bueno perfecto entonces creo que ya hemos aclarado todas las dudas agradezco por habernos acompañado en este momento casi una hora de transmisión y agradezco su asistencia entonces para acompañarnos el día de hoy nos invitamos para el día 18 de marzo que tenemos un siguiente webinar que es el webinar del servicio igual de endocrinología y del ferro de diabetes y metabolismo vamos a actualizar las guías de manejo en diabetes tipo 2 de manera resumida lo más corto posible en 45 minutos va a ser de bastante utilidad en vista de que ya hay nuevas guías de casi todas las sociedades mundiales que estudian diabetes y podemos actualizarlas en ese momento